¿Estás listo? Nací listo. ¿Qué hay de ti? Yo también, Nicolás. O debería decir, ¿Nico resbalón? Lo que tú digas, Poli caída. Bueno, bueno, déjense de insultos. Hagamos esto y veamos de una vez por todas quién escala mejor. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Puedo hacer lo que sea. Por supuesto que sí. ¡Estoy en la cima del mundo no perecedero! ¡Puedo hacer lo que sea! ¡Ey! Recién dije lo mismo. Pero yo no te oí porque estaba muy por delante de ti. ¿El inconfundible silbido del director mundo? ¡Rápido! ¡Escóndense! Shani, la directora de la escuela de Scantable subió una foto a Face Place junto con sus alumnos del cuadro de honor. Y yo necesito una para tener más me gusta. Ya sabes, esos son asuntos de trabajo de adultos. ¡Uf! Estas latas para la colecta de alimentos serán el fondo perfecto para mi selfie. ¿Estas latas? Bueno, verá. Director Mondo, el problema que hay con ellas es que... ¿Qué fue eso? ¡Lo siento! Fue yo. Tengo una crisis terrible de hipo. Bien. Bueno, voy a tomar una... Una crisis de hipo y también de torpeza. Vaya. Estás teniendo un día difícil, Shani. Ahora, vuelve a acomodar las latas que tiraste. Poli, Nicolás. ¡Aquí abajo! ¡Maxi, poder! Ok, basta de hacer bromas. Tenemos que concentrarnos en la colecta de comida. Solo faltan unas horas. Tienes razón. Quiero hacer una gran diferencia. Llenaremos este lugar con comida. Hasta Capitán Escalofríos donó una lata de su atún. Ya tenemos todo preparado. Ojalá Lila le haya avisado a todos. Estoy segura de que fue así. Lila sí que nació para hacer eso. ¿Recuerdas cuando obtuve un 10 en el examen de matemáticas? Al final del día, toda la escuela lo sabía. No es que me esté quejando, pero... ¿Dónde está Lila? Debe estar por ahí dando a conocer la gran campaña. ¡Sí! En serio, ¿dónde está? No respondió ninguno de mis mensajes. ¿No te contestó tus mensajes? Qué extraño. Responde los mensajes que ni siquiera le envié. ¡Esta chaqueta! ¡Oh, santos lunares! ¡Oh, en serio! ¡Toda su ropa es perfecta! ¡Es la mejor diseñadora! Tengo que captar su atención. ¡Es hora de superarme! ¿Qué crees tú, bonita? Yo podría ser la próxima Blair Dallaware. Algo anda mal. Ya deberíamos saber algo de Lila. Tal vez nosotros no sabemos nada de ella, pero Blair Dallaware en cambio sí. ¡Le puso corazones en todas sus fotos! ¡Hasta le dio me gusta a las que subió hace meses! Eso parece un grave caso de IPRS. Ah, infección de parásito de las redes sociales. Los expertos paranormales creen que la provoca un pequeño parásito que se aloja en los pulgares y los fuerza a teclear sin parar hasta que la única comunicación del huésped sea a través de las redes sociales. ¡Eso no existe! Pero podría existir. Oigan, tenemos que encontrar a Lila y ayudarla. ¡Al centro comercial! Vaya, eso sonó raro al no decirlo a Lila. Nicolás, quédate aquí y supervisa la colecta de comida. ¿Puedes encargarte? Todo es mejor que ir al centro comercial. ¿Quién no compra en línea? ¡Fantasmas! Ese es un hecho. Está lleno de centros comerciales encantados. Los fantasmas son adictos a las compras. Pero verifiqué el de Littleton y está limpio. Así que, aburrido. Tiene que estar aquí. El centro es su lugar favorito. Esto puede llevarnos... ¡Hola, mis pequeños Lillet! ¡Está poseída por Blair! Ah, Lila, hola. Besito, besito. ¡Oh, me encanta la iluminación que hay aquí! Lila, ¿lista para volver a la colecta de comida? Te estuvimos esperando la mañana entera. ¡Basta de negatividad! Que yo haya mejorado mi estilo no significa que tengan que estar celosas. No lo estamos. Tú prometiste ayudarnos con la comida. Gracias, pero yo ya comí. No. ¿Acaso lo olvidaste? Ah, el patio de comidas está por ahí, frente a la casa de los zapatos. ¡Lila! La colecta de comida. En la escuela. Para la gente carenciada. Tú debías ocuparte del mercadeo y de las redes sociales. Ah, esa colecta de comida. ¿Es hoy? Lo siento. Lo olvidé por completo. Mejorar mi estilo es un trabajo de tiempo completo. ¡Miren este conjunto! A Blair le encanta lo que hago y me invitó a su fiesta familiar exclusiva en el jardín. ¿No es genial? Ah, ella me entiende. Ah, hasta sus emojis tienen estilo. ¿Fiesta en el jardín? ¡Qué bien! Una gran manera de celebrar una colecta de comida. ¡Pero te necesitamos ahora! ¡Pero chicas, la fiesta es esta tarde! Si hago todo bien, tal vez Blair quiera crear conmigo un diseño. Sería grandioso para mi marca de moda. Es una oportunidad única en la vida. ¿Lo entiendes, cierto? Sí, para ti eso sería grandioso. Oh, es una pena que ustedes no puedan venir. Es solo por invitación ultra exclusiva. Bueno, debo irme. ¡Chao! ¿Qué tal, Nicolás? Hey, tengo una buena noticia. Unos reporteros vendrán a filmar un segmento sobre la colecta. ¡Vamos a aparecer en la tele! ¡Fabuloso! La mala noticia es que la colecta de comida va a paso de hombre. O tal vez de bebé. Las únicas donaciones que tenemos son las latas que trajimos. Oh, y entonces la gran noticia va a ser una colecta de comida escolar fue un gran fracaso. ¡Ay! ¡Esto es perfecto! Me pregunto si Nicolás conoce algún parásito que haga pensar que las cosas terribles son buenas. Porque obviamente tú tienes uno. Nadie está donando y la idea de aparecer en la tele me hace doler el estómago como cuando comí tres hot dogs con picante y me subí a la rueda gigante. Pero Lila haría cualquier cosa. Hasta usaría poliéster si eso significara aparecer en la tele. Adora las cámaras. Hola. Sigo aquí. Ups. Lo siento, Nico. Nuevo plan. Podemos usar el equipo de tele para alejar a Lila de la fiesta de Blair y hacer que vuelva a la colecta. Y así tendrá que ayudar. Sí, me parece buen plan. Necesitamos toda la ayuda posible. Gracias, Nico. Sé que la verdadera Lila sigue dentro de ella. Vamos a la fiesta y recuperemos a nuestra mejor amiga. Pensando lo mejor me gusta este plan. En especial porque yo no apareceré en cámara. ¡Exacto! Ella sabrá qué hacer para impresionar a los reporteros y aumentar las donaciones. ¡Andando! Esta fiesta tiene más seguridad que la celebración por los 70 años de mi abuela. Ella era jefa de policía. Tenía muchos enemigos. Con el Escuadrón de la Moda en Acción, no sé cómo vamos a saltar esos muros. ¿Dices que entremos por la puerta principal como si fuéramos invitadas? Pero, ¿cómo? Vamos, Medallón. Danos una señal. ¡Oh, una señal en la camioneta! ¡Sí! ¡Guau, guau, guau! Esos son muchos globos, jovencito. ¡Orden de la jefa! La señorita adora los globos. ¿Quién no, cierto? Yo no. Son feos y te explotan en la cara. Está bien. Entra ahora antes de que cambie de parecer. Parece un perro rastreador. Es cierto. Ahora, un problema mayor. ¿Cómo me quitaré esta brillantina de los oídos? Oh. Paseos en elefante. Una zona de juego para perros. ¡Una puente de chocolate! Parece un sueño. Un sueño extra exclusivo. ¡Oh! ¡Mini aperitivos! Shani, basta con las minidonas. Tenemos que encontrar a Lila y rápido. Quiero gastar en alguna parte. Mira ahí. Esa debe ser la familia de Blair. ¡Bingo! Recuperemos a Lila. Otra botella de coco vegana y sin gluten, por favor. ¡Hola a todos! ¿Pueden prestarme atención un minuto? Quiero agradecer a Blair y a su familia por organizar este evento fabuloso y único, repleto de marcadores de tendencias, fashionistas y fashionisters. Sé que hablo por todos cuando digo que Blair es nuestra valiente líder, una gran estrella del estilo. Blair, haces que todos queramos ser mejores seres humanos y obviamente con más estilo. Te quiero hasta la luna y más allá. ¡Besitos! ¡Sí! Sin duda, algo se apoderó del cerebro de Lila. Tal vez Nicolás tenía razón acerca del parásito. ¡Parece un clon de Blair! Pero parece estar muy feliz con sus nuevos amigos. Esto es una colecta de comida, no de ropa sucia como esa. Pero gracias. Lo siento. Solo aceptamos comida no perecedera. ¿Y qué tal está resultando eso? Oye, ¿tienes un tenedor? La gente que sabe de la colecta de comida no sabe lo que la colecta de comida es. ¡Ey! Vinimos para la lucha de comida. ¡Es colecta! ¿Es broma? ¡Váyanse de aquí! ¡No podemos competir con las fiestas de Blair. En serio, Blair parece tener un maxi poder. ¡Ay, cielos! ¡Ey! ¡Hay intrusas a las 12! ¡Vuelvan aquí! ¡Oh, oh! ¿A dónde se fueron? ¿A qué tienes, pequeño? ¡Poder Poket! Creo que tomé demasiado sol hoy. ¡Hola! ¿Aún reciben donaciones? ¡Claro que sí! Pero, ¿qué es todo esto? Solo son cartones. ¡Claro que sí! Esta colecta para reciclar va a ser un éxito total. Ah, la colecta para reciclar es al final de la calle. ¡Vuelvo enseguida! Me cayeron espaguetis sobre los pantalones. No puedo aparecer en la tele así otra vez. El director Samson aún no me dejó olvidarme de la primera. Ah, director Mondo, creo que deberíamos cancelar... ¡Sigue esforzándote, campeón! ¡Pero, director Mondo, yo...! ¡Ah! ¡Hola, bonito! ¿Cómo entraste aquí? Con una pequeña ayuda de sus amigas. ¡Lila! ¿Polly? ¿Shany? ¡Gran fiesta, eh! Las mini donas son un verdadero manjar. Ustedes no pueden estar aquí. Pero vinimos con buenas noticias sobre... ¡Noticias! Un equipo de la tele vendrá a la escuela para hacer un segmento sobre la colecta. Y a ti te gusta estar en cámara, ¿cierto? Por favor, ¿el canal de noticias de Littleton? Tienen que salir de aquí antes de que las atrapen. Pero te necesitamos, Lila. Y yo necesito mantener a Blair de mi lado para que promocione mi línea de moda. Ustedes saben lo que significa para mí. Es una oportunidad única en la vida. Además, ella es simpática. Pero estamos preocupadas por ti. Estuviste actuando un poco extraño últimamente. ¿Yo soy la rara? ¿Quién mide 10 centímetros y se oculta en el baño de una fiesta a la que no la invitaron? Ahora tengo que volver con la gente. Si de verdad les importara, me dejarían en paz. ¡Lila! ¿Qué acaba de pasar? Creo que Lila nos acaba de decir que no será más nuestra amiga. Voy a tomar eso como un hola. Nos estamos yendo. No tuvimos suerte con Lila. Llegaremos pronto. ¿Qué fue lo que dijo? Que tiene todo bajo control y espera ansioso nuestro regreso. Hola, lamento interrumpir. ¿Han visto a Blair? Blair Dallaware. La busqué por todas partes. Voy a tomar eso como un no. Que tengan una linda tarde. Este minuto nunca voy a recuperarlo. ¿Pero ella sabrá quiénes somos? ¡Aquí estás! Reconocería ese conjunto en cualquier lado. Oh, mira. Es la nueva y pequeña asistente de Blair. Blair, ¿estás bien? ¿Acaso me veo bien? Lo siento. ¿Pasó algo con alguno de tus amigos? ¿Alguien arruinó tu gran fiesta? ¿Gran? Tal vez para los invitados. Todos están aquí para que use su ropa, promocione sus diseños o para comer mis deliciosas mini donas. Fingen que me conocen, pero a nadie le importo en realidad. ¿A mí sí? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cuál es tu secreto? ¿Mi secreto? ¡Sí! He visto tus fotos. Tienes la mejor vida que puede existir. Eres tan feliz. Siempre te diviertes con tus amigas. Ah, bueno, yo quiero ser feliz como tú. ¿Cómo lo logras? Mi mejor amiga Polly es la que tiene el secreto. Quiero decir, el secreto de la felicidad. ¿Qué la hace feliz? Bueno, supongo que es la más feliz del mundo cuando ayuda a los demás. Como organizar la colecta de comida, en la que le fallé por completo. Ah, ayudar a los demás. Creí que tu secreto era una desintoxicación con jugos. Podría conseguir muchos corazones con selfies para ayudar a las personas. No, Blair. Polly nunca piensa en hacer algo solo porque puede ser popular. Lo hace porque es lo que hay que hacer. Ok, pero ¿qué haría ella si estuviera en mi lugar? Haría lo que sea para que la colecta de comida fuera un gran éxito. Y para eso, necesitamos el poder de una estrella. Nunca deseé que alguien tuviera un parásito. Pero espero que Lila tenga uno que la haga ser mala con sus amigas y lo podamos culpar. Debemos concentrarnos en que la colecta funcione en el poco tiempo que nos queda. Tenemos que rescatar algo de este día. ¡Es Lila! ¡Hola! Shani, antes que digas algo, lamento mucho el modo en que las traté. Fue totalmente descortés. Me dejé llevar y... Ustedes dos merecen mucho más que eso. ¿Te escucho? Ok, bueno, espero que puedan perdonarme en algún momento. No ahora necesariamente, pero algún día. Está bien. Genial. Porque ahora voy a necesitar de su ayuda. Más que nunca. ¿Podrían volver a la fiesta? Digan que sí, es por la colecta de comida, lo juro. Lo juro. Allá vamos, Lila. Sí, entremos. Ah, esperen. Están diminutas. Tuvimos algunos problemitas con la guardia de seguridad. No estamos en la lista. Claro. Salten a mi bolso y podrán entrar. Blair, quiero presentarte a mis amigas. De las mejores que existen. Polly y Shani. Bienvenidas. Lila es su fan número uno. Y creo que tengo que agradecerles por apoyar una causa tan noble. La gente de Littleton necesita nuestra ayuda. Disculpa. ¿Qué? Me tomé la libertad de contarle a Blair de la colecta y de nuestros planes de hacer una gran diferencia y llenar el centro de acopio de comida este año. Quiero ayudar. Blair invitó a todos sus seguidores a la colecta de comida a través de sus redes sociales. Hoy va a hacer una presentación especial en la escuela y todos pueden ir. ¿Dijiste todos? El ultra inclusivo evento ya es una tendencia. Además, Blair hizo un gran cheque para donar a la causa. Hacer el bien se siente bien. Increíble. Gracias, Blair. El mérito no es mío. Fue todo idea de Lila. Oh, abrazo de amigas. Y ahora, la parte difícil. Tenemos que llevar a Blair a la escuela. Llevarse a la chica más popular de su propia fiesta no va a ser nada fácil. Sí. Vamos a necesitar tres maniquíes, un uniforme de mesera y 16 minidonas. ¡El tiempo corre! ¡Rápido! En realidad, el tiempo siempre va al mismo ritmo, pero entiendo lo que dices. ¿Por qué nos vamos de la fiesta si podemos llevar a la fiesta con nosotras? ¡Hola a todos! ¡La fiesta se va a mover! Nos vamos a la escuela de Littleton Magnet. Pero si quieren jugar, van a tener que pagar. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué está bien? Para ir a mi otra fiesta, tienen que donar para la colecta de comida. ¡Guau! Es buena. Creo que no necesitaremos los maniquíes y los uniformes después de todo. ¿Y las 16 minidonas? Sin duda, aún las necesitamos. ¡Lila! ¡Tu plan funcionó! Solo porque ustedes lo hicieron funcionar. ¡Ah! ¡No puedo entender! ¡Aparecieron todos de repente! ¡No tengo manos para tantas latas! Esperen, ¿tú eres Blair Dallaware? ¿No me reconociste? Tal vez sea porque estoy sonriendo. Lo sé, es una sensación rara. Mis mejillas se hinchan. ¿Blair está aquí? ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Te quiero, Blair! ¡Uy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Esto es más divertido que la fiesta de Blair. Por supuesto que sí. Aunque no tenemos minidonas. Pero tenemos las clásicas donas. Es muy lindo finalmente estar con amigas verdaderas. ¿Con amigas te refieres a fans? ¡No! ¡A ustedes tres! Y miren todas las donaciones. Esto se siente mejor que todos los desfiles de moda y premios y... Tampoco exageremos tanto. Lo digo en serio. El día de hoy se hizo una gran diferencia. Y Lila fue la responsable de eso. ¡Wa, wa, wa! ¡Todos a bailar! Siempre están presentes cuando las necesito. Gracias por nunca desistir de mí. Por un instante pensamos que te habíamos perdido. Pero nunca deberíamos haber dudado. Y nunca volveremos a dudar. ¡Promesa, Pocket! ¡Ey! ¿No van a venir a bailar? ¡Cua, cua, cua! Llegó la hora. Voy a hacer el McTwist. ¡Sí! ¡Vamos, Polly! El Skate Chic está a la moda. Es súper perfecto. ¡Muy bien! Solo para que sepas, Polly. El ángulo de la rampa parece un poco precario. No hay problema. Yo puedo hacerlo. Cuenta regresiva. ¡Tres, dos, uno! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡No! ¡Piches! Esta noche vas a tener doble ración de croquetas, Piches. Un pequeño contratiempo. Intentémoslo otra vez. Pero es muy peligroso. Shani tiene razón. ¿Y si Piches no hubiera estado ahí para salvarte? Tendrías manchas de césped en tus pantalones perfectos. Eh, incluso heridas más serias. No importa cuántos videos vea. Mi McTwist siempre sale mal. Tal vez sea hora de tener un maestro D.B.R. Maestro de Danza del Vientre Romana. ¡Voy contigo! Me encantarían unas clases de baile. D.B.R. Un maestro de la vida real. Creo que es la mejor opción. Pero solo conozco a una persona que consiguió hacer ese salto. Tu hermano puede hacer el McTwist, pero no puede masticar con la boca cerrada. Es un especialista en patinetas. Y además siempre está de buen humor después de comer. Así que es el momento perfecto. ¡Hola, Pierce! Ah, yo últimamente practiqué mucho con mi patineta. Ajá. Pero no logro hacer bien el McTwist. El McTwist es súper genial. La cuestión es que tienes que sentirte segura, obvio. Pero luego todo se trata del impulso. Tus piernas están... sí. ¿Mis piernas qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? No estás lista para esto, Polly. Además, la patineta es mi especialidad, no la tuya. ¡Pierce! ¿Por qué actúa como un hermano mayor egoísta? De hecho, creo que le pasa algo. Ni siquiera comió todo el sándwich. Eso es extraño. ¿Lo seguimos? ¡Por supuesto! ¡Poder Poker! Se fue con su patineta. ¿Lo seguimos? ¡Sí! Así que él no tiene tiempo para enseñarme, pero sí tiene todo el tiempo del mundo para estar con sus amigos. ¿Lo seguimos? Por supuesto. ¡Mans sin poder! Entonces le dije... ¡No son donas! ¡Son mis ruedas, amigo! ¡Pierce! ¿Conoces a estas pequeñitas? Vete, Polly. Es solo para verdaderos patinadores. ¡Guau! Muchas gracias, hermano. ¡Ah! ¿Esa es tu hermana? ¿Y pasan tiempo juntos? ¡Oigan todos! ¡La mejor amiga de Pierce es su pequeña hermanita! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento, pequeñitas. Esta área es solo para patinadores avanzados. Somos muy buenas. La mini pequeñita cree que es muy buena. ¡Ja! ¡Genial! Los patinadores suelen ser muy buena onda. Pero ese chico es mil millones de veces menos buena onda de lo que piensa. Sí, él es muy grosero. Debemos estar en la pista grande. ¡Guau! ¡Y él también! ¡Guau! ¡Lo haces muy bien! Gracias. Soy Polly. Ellas son mis amigas Lila y Shani. Es un gusto. Soy Jamal. ¿Por qué no usas la pista grande? ¡Eres increíble! ¿Te refieres a la pista de Devin? Jamás me dejaría acercarme. Eso no es justo. La pista de patinar tendría que ser para todos. Intenta explicarle eso a Devin. ¡Claro que sí! Vamos a recuperar esa pista. Buena suerte porque siento que van a necesitarla. ¡Esperen, chicas! Devin. Te exigimos que dejes a Jamal y a cualquier otro niño usar esta pista. Yo no dejo que cualquiera entre a la pista. Mira a Pierce. Demostró ser lo bastante bueno para formar parte de mi grupo. Y para ser parte de mi grupo hay que ser leal. ¿No es verdad? Si Pierce demostró ser bueno, yo también puedo. Todos nosotros podemos. Es imposible que los mini niñitos sean tan buenos como nosotros. ¿Quieres apostar? ¿Ah? Haremos un campeonato de patineta. Si ganamos, tomaremos el control de la pista y vamos a dejar entrar a todos. Si tu equipo gana, ustedes seguirán al mando. ¡Ah! La peor apuesta de la historia. Van a perder seguro. El equipo de Devin contra los mini niñitos. Que el mejor grupo gane. A Chichi le va a encantar esto. ¡Una competencia! Si no podemos practicar allí, vamos a replicar la pista aquí. El modelo es perfecto. Imprimirlo con tu impresora 3D fue genial. Y yo rediseñé tu casco de seguridad para maximizar la aerodinámica y disminuir los golpes. ¡Genial! ¿Lista para entrenar para la competencia de tu vida? ¡Sí! ¿Te parece usar esos zapatos con ese vestido? ¡Ah! ¡Ah! El McTwist es el truco más avanzado que el equipo de Devin puede hacer. Y tú eres la única patinadora con la habilidad suficiente para intentarlo. Muy bien. El momento de la verdad. Que no hayas podido hacer ese único truco no significa que no te irá genial en la competencia. Sí. Pero espero que su casco de seguridad no termine arruinado. Estuve trabajando mucho tiempo en él. De todos modos, tal vez Jamal sepa hacer el truco. ¡Jamal! Amigo, así no es como debes usarlo. Duh. ¿Así está mejor? Nuh-uh. Tu patineta debería tener lobos. No patos. ¡Ey! Los patos son geniales. Tienen tres párpados y ven en colores. Soy Pierce. Me gustan los patos. Patético. Oye, hablando de patos. ¡Dug Face! Tal vez tu hermano no te quería aquí para protegerte de ese tonto de Devin. No lo creo. Pierce, protegiéndome. Escuchen. Si dejo de entrenar, recordaré que vamos a enfrentarnos al chico más aterrador del parque. Y voy a querer vomitar. Así que es mejor practicar. ¡Oh, no! Mi hermosa colección de piedras puntiagudas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jamal! ¿Estás bien? Mi tobillo. No creo poder competir. Tú debes cuidarte, Jamal. Nos ocuparemos de la competencia. Pero con un competidor menos vamos a perder por default. ¡Hola, chicas! Parece que están necesitando otra competidora. ¡Y yo soy la indicada! Por suerte, vine preparada con una mascota para el equipo. Sabían que está científicamente comprobado que las mascotas ayudan a vencer competencias. ¡Ja, ja, ja! Bueno, tenemos que ganar para transformar el parque en un lugar donde todos puedan patinar. Así que... ¡Bienvenida! ¿Cómo te llamas? Yo... ¡Soy Kit! ¡Ja, ja! Llámame Kit. ¡Es mi nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Revisemos otra vez los cascos. ¿Lila? ¿Algún retoque final? ¡Uh! Nos vemos tan bien que el equipo de Dev va a querer escaparse. ¡Oh, claro, amiga! Esos cascos están súper geniales. ¡Ja, ja, ja! Pero me pregunto si ese medallón no te pesa mucho. ¿No afecta tu aerodinámica? Es demasiado pequeño para eso. ¡Vamos, chicas! Mostremos lo que sabemos hacer. Es hora de acabar con esas pequeñitas. Esta es nuestra pista. Los niños pueden quedarse en la pista infantil. ¡Llegó la hora! Rampas, tubos y la pista avanzada. Cada equipo debe realizar a la perfección los trucos que haga el otro equipo. El que falla queda afuera. ¡El mejor patinador gana! Hubieras desistido antes de empezar. Debiste quedarte en la pista infantil. Debiste... Me gana el mejor equipo. Buena suerte, Pierce. Oye, ten cuidado. ¡Amigo! ¡No le das la mano al enemigo! Debes ser leal a mí. ¡Oye! Deja de tratar así a mi hermano. Pierce puede darle la mano a quien quiera. ¿Y ahora tu hermanita también te defiende? ¿Por qué hiciste eso? Yo me porté muy mal contigo. No eres mi hermano. ¡Vamos! ¡Es hora de empezar a rodar! Será mejor que comience uno de ustedes. Tengo que guardar energía para lo más difícil. ¡Vamos! ¡No! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Portienes! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡Bien! ¡Bien trabajo! ¡Pierce! Tu hermana es de verdad muy buena. Será mejor que te esfuerces . . . o nunca más vas a usar esta pista. ¡Bien! ¡Bien trabajo! Ella tiene talento, pero de ningún modo mi hermanita va a ganarnos. Tears, vas a competir por el equipo en la gran vuelta final, ¿entiendes? ¿Yo? Pero si acabo de... ¿Vas a hacerlo o no? No seas un patético patito conmigo. Los únicos patos están en mi patineta, ¿me oíste, amigo? Estamos muy bien. Tenemos la posibilidad de ganar. Excepto, Kit. Ella parece un poco desequilibrada. ¡Ey! ¡Espérenme! Bueno, la última vuelta es en la fiesta avanzada. ¿Lista para competir, Polly? ¿Lista o no? Ese tigre dijo que es hora. Muy bien hecho, amigas mías. Sí. Vamos a ganar, ¿cierto? ¡Gigi! ¡Riselle! Pero claro, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¡Mira esos zapatos! ¡Cuidado! ¡Dame el medallón! Voy a ayudarte, Gigi. ¿Pero qué? ¡Camal! ¡Ayúdame a hacer tiempo! ¿Ah? ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Miren cuántas bellotas están cayendo sobre la pista avanzada! ¡Wow! La competencia se retrasa hasta que limpiemos todo. ¡Cuidado, Polly! ¡Riselle está muy cerca! ¡Vamos a ir! ¡Poder Poké! ¡Mi medallón! ¡Gigi! ¡Mira aquí! ¡Mira lo que tengo! ¡Excelente, Gwen! Ahora, ¡vamos a casa! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡No! ¡Tenemos que atraparlas por el otro lado! ¡Curva cerrada al frente! Pero, Gigi, no podemos ir a nadar. La piscina pública estará en reparación hasta el próximo... ¡Sólo es un atajo! Quiero usar el medallón para encoger todo Littleton. ¡Oh! Ya entendí. ¡Perfecto! ¡Están yendo por ese atajo! ¡Andando! ¡Pésimo estilo! ¡A las dos en punto! ¡Están yendo hacia la salida! ¡Vuelvo enseguida! ¡¿Qué?! ¡Increíble! ¡Puedes hacerlo, Poli! ¡Claro que puedes! ¡Poder Poker! ¡Poder Poker! ¡Un avión! ¡¿Qué?! ¡Devuélvemelo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Tenemos una competición que ganar! ¡Maxi, poder! ¡Oh, buen! ¡Polly! ¡Lila! ¡Sani! ¡Oh! ¡Ellos casi ganan por default! ¡Mira quién volvió! Bueno, terminemos con esto para que pueda volver a mi pista. ¡Volvemos a la competencia! ¡Hey, Pierce! ¡Que gane el mejor Pocket! ¡Que gane el mejor Pocket! ¡La hermanita del patito es más patética que él! ¿Sabes qué, Devin? Tal vez mi hermano me vuelva loca. Y tal vez yo también lo irrite. De vez en cuando, quién sabe por qué razón. Pero no lo traicionaría por nada del mundo. ¡Él es el mejor! ¡Sí! ¡Por eso está en mi equipo! Ahora va a hacer el McTwist para acabar contigo de una vez, mini niñita. ¿Antes dijiste que yo era leal? Pues eso es verdad. ¡A Polly! ¡Me voy de tu equipo! ¡Guau! ¡Pierce! ¿Qué? ¡Tú eres mi hermana! Ve a jugar con tu hermana, entonces. Puedo reemplazarte. Otra persona de mi equipo tomará tu lugar. ¡Muy bien! ¿Quién va? Estás solo, Devin. Sí. También nos vemos. ¡Me voy a ir con gente que me aprecie! Entonces, yo voy a acabar con la mini Polly Pocket. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dévin! ¡Dévin! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Qué sabes hacer, Devin! ¡Yo! ¡Yo quise hacer eso! ¡Ok! ¡Me hayas hecho Ellie! ¡En serio! ¡Genial! Oh, eso debe doler. Lamento que Devin haya sido tan débil. Sí. Y yo siento haberme esforzado por parecer buena onda y terminar siendo lo que sea que haya sido. ¿Un egoísta? ¿Tal vez un tonto? Mientras siga las indicaciones del médico, va a poder andar en patineta muy pronto. Hasta entonces, me quedaría aquí para entrenar a algunos amigos. Incluso a Devin. ¡Ey, Devin! ¡Todo el mundo! ¡Nos vemos en la pista! ¡Mira esto! ¡Sí! 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 Ah, ¿qué estás haciendo? Las bocinas siguen sin funcionar. Supongo que es un mal contacto, así que reviso los cables. Olvídate de eso. ¿Cómo me queda este traje de baño? Concéntrense, por favor. Es el primer viaje de Sir Saka. Tenemos que probar si está listo para el mar. Dirás, listo para el estanque. Nada más, ¿cierto? Aún no nos hundimos. ¡Lo logré! Una fiesta en el chat es mi manera favorita de festejar. ¡No! 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 ¡Mi barco! Tu barco fue construido para mojarse, pero mi traje de baño es para lavado en seco. ¿Quién diría que relajarse daría tanto trabajo? Creo que necesitamos un descanso. ¡Maxi, poder! ¡Mi medallón! Según la trayectoria de la marea... La marea de Pichis, el medallón debería estar... ¡Ahí abajo! Gracias, Lila. Genial. ¡Maxi, poder! El viaje estaba siendo tranquilo hasta que llegó Pichis. Aquí, Polly. Aquí, Lila. ¡Hola! Hola, Polly. Hey, Lila. Hola, Shani. ¿Cómo estuvo el primer viaje de Sir Saka? No muy bien, pero instalé un piloto automático para navegar durante mareas altas y malas condiciones climáticas. ¡Es hora de hacer una prueba de verdad! ¿Quién quiere ir a un crucero el sábado? ¿Mareas gigantes? ¿Animales marítimos descontrolados? ¡Cuenten conmigo! Y sé exactamente a qué lugar ir. ¡Sean bienvenidos! Soy Peanut y esta es la tercera reunión oficial del Club Paranormal en mi restaurante. Por favor, recuerden que cada miembro debe consumir un mínimo de dos licuados y prueben los cupcakes. Bueno, ¿alguien tuvo alguna experiencia? ¿Es un día paranormal esta semana que quiera compartir? ¡Sí! Mi cartero se atrasó tres días esta semana. Dijo que fue por ampollas que le causaron sus zapatos nuevos. Pero apuesto a que fueron matazas. O elfo zapateros. O alienígenas. O pie grande. Tú eres el bloguero, ¿verdad? Así es. Ni siquiera debería estar hablando sobre esto. Hace años que el gobierno oculta el misterio de la isla del hombre casi muerto. Soy la última persona viva que sabe lo del tesoro. Y yo tengo un mapa. Pero no lo voy a entregar nada más porque sí. Mi objeto más preciado. Un mechón auténtico del chupacabras. ¡Hencho! La isla está maldita. ¡Maldita! Si tienes la valentía suficiente para ir allí, te va a perseguir el hombre casi muerto en persona. ¡Cuidado! ¿Tesoro maldito? Ah, sí. ¿Nicolás? ¡Nicolás! ¡Hola! Ah, sí, aquí estoy. Solo pensaba en que esta isla de veras es genial e ideal para hacer cosas normales y típicas. Ok, mañana nos vemos. Ah, mañana. Debería haber empezado a empacar hace días. Ay, no lo sé, Polly. Oí que varios inversores están comprando islas de Littleton para construir hoteles y casas de playa. ¿Y si invadimos una propiedad privada? Vamos, Shani. Va a ser divertido. Yo no estoy muy convencida. ¿Y si mejor vamos a la piscina? Por ahí hay una isla que parece genial y para nada encantada. Es precioso, ¿cierto? Mientras evitemos las olas, estaremos a salvo. Sí, Polly, ¿no te parece que Nicolás está actuando de modo extraño? Él siempre actúa extraño. Es su forma de ser. ¡Tierra a la vista! ¡Mira allí! No deberíamos hacer esto. Las islas tienen rocas puntiagudas, barrancos y víboras venenosas. Vamos, piensa positivo. Esto nunca había... ¡Ay, sí! ¡Polly! ¡Polly! ¿Te encuentras bien? Sí, perfecta. Ahora vayamos a recorrer esta isla. ¡Maxipoder! Esta playa es increíble. Y escogida completamente al azar. Es hora de explorar. ¿Vamos? Nada de eso. Vine aquí para hacer una cosa y solo una. Descansar. ¿Polly? Primero voy a surfear un rato. Estas olas no son muy grandes. O tal vez no soy lo bastante pequeña. ¡Poder Pokés! Bueno, Shani. Al parecer solo somos nosotros. Por eso traje suficiente material de lectura para ambos. ¿Prefieres el ataque del planeta nebuloso o la espada de Gocotrón? Prefiero ir a explorar. Presiento que querrás saber qué hay en esta isla. ¿Estás seguro de que es por aquí? Esto no parece un camino. Escucha. Supe por una fuente respetable y también un poco sospechosa que esta isla está encantada y yo voy a conseguir evidencias para mi blog. ¿Encantada? ¿En serio? Bienvenidos a Los Misterios de Nicolás. Estoy aquí con Shani. Hola. Y estamos en una isla secreta buscando al hombre casi muerto que vivirá durante toda su eternidad protegiendo la isla de los intrusos. ¿Qué? ¡Nosotros somos los intrusos! No es que crea ninguna de esas tonterías. No te preocupes, Shani. Si encontramos al hombre casi muerto, sé cómo lidiar con él. Eso creo. Apagaremos la cámara por ahora. Tengo que buscar a ya saben quién. Relájate. Yo tengo un mapa. Podría hacernos ricos. ¿Cómo sabes que es auténtico? Parece antiguo, pero los bordes están muy limpios. Tal vez esté impreso y no esté hecho a mano y... Ay, vamos ya. Tenemos que ir a investigar. No lo sé, Nicolás. Lidiar con cosas extrañas y encantadas no es lo que acostumbro hacer. Si los fantasmas no existen, no tienes nada que temer. Deja de preocuparte tanto. Voy a volver. Esas olas son lo mejor de lo mejor. ¿Cómo hacer fashion en un yate? ¡Uf! Mi nuevo blog favorito. Aquí viene una grande. ¿Estás listo? ¿Estás seguro de que es el camino correcto? Por supuesto. ¿Por qué? Porque no es lo que indica la brújula. Tengo un gran sentido de la dirección. Pero descansemos un poco. Mis dedos de verdad necesitan relajarse. ¿Estamos hundiéndonos lentamente? Exacto. ¿Y esto parece ser un gran pozo de arena movediza? Así es. ¡Ayuda! ¿Shanny? ¿Nicolás? ¡Polly! ¡Ayuda! ¡Maxipoder! ¡Vamos, Lila! ¡Polly! ¡Lila! ¡Hombre casi muerto! ¡Shanny! ¡Nicolás! ¡Rápido! ¡El pantano me devora! Más bien a los dos, ¿cierto? Sí. Lo siento. ¿Qué hago? ¿Cómo los ayudo? ¿Puedo sugerir algo? Por supuesto. ¡Haz algo! Si subes a la rama de ese árbol... Ya entendí. ¡Sosten esto con fuerza! ¡Descuida! ¡Sujétense de mí! ¡Vamos, Kiko! ¡Con fuerza, Lila! ¡Lila! ¡Poder, Poké! ¡Gracias por el aterrizaje! Ahora volvamos a ser grandes para seguir investigando. ¡Maxipoder! ¡Maxipoder! ¡Qué extraño! ¡No! ¿Pero qué...? Ok. Tal vez sea el mismo problema que cuando no le funcionaba la abuela. ¿Qué? Los engranajes se mueven hacia el lado opuesto. ¡Maxipoder, Lila! ¡Poder, Poké! Deben ser las fuerzas paranormales en la isla. Disculpa, ¿qué? Ya sabes. Tal vez haya una leyenda sobre un hombre casi muerto que protege la isla y tiene poderes paranormales. ¡Guau! ¡Otra vez con lo paranormal! ¿Cómo? ¿Por qué no nos contaste, Nico? ¡Eso parece ser algo muy serio! Deberíamos irnos de aquí ahora. Espera. Si nos vamos ahora, estaremos a millas náuticas de la única oportunidad de volver a nuestro tamaño. ¿No lo ven? Esto es obra del hombre casi muerto. Si hallamos el tesoro que él protege, lo encontraremos y podrá resolverlo. Tal vez sea una prueba. ¿Pero de qué estás hablando, Nico? Nuestra escapada a esta isla acaba de convertirse en una fuga de esta isla. ¡Vamos, Polly! ¿En serio no tienes ganas de ir a la casa de un tesoro misterioso? ¡Es la aventura de nuestras vidas! Además, debemos descubrir qué afecta al medallón. Ok, ok. De acuerdo. Si encuentran rubies en el tesoro, ¿podrían traerme algunos? Serían perfectos para mi colección de joyas de verano. No estoy segura de que la hipótesis paranormal de Nicolás sea verdad. ¡Tonterías! Tengo pruebas. A menos que estés diciendo que mi paranómetro miente. Está enloqueciendo. Hay mucha energía oscura aquí. Está haciendo un ruido muy fuerte. Nos acercamos. Es por este camino. ¡Guau! ¡Qué construcción magistral! Sería el sitio perfecto para colocar un baúl del tesoro. Y para el hombre casi muerto. Solo hay un modo de descubrirlo. ¡Aléjense! ¡La isla está encantada! ¡Aléjense! ¿Oyeron eso? Espeluznante. Sí. Sin duda me pareció aterrador. Ciento por ciento. Algo no encaja. Tiene que haber una explicación para todo esto. ¡Y la hay! El hombre casi muerto está cerca. Puedo sentirlo. Ok. ¿Alguien más escucha el llanto de un fantasma? Sí. Se acabó. Volvamos al barco. Ustedes naveguen y yo nadaré. ¡No, no, no, no! No podemos quedarnos así por siempre. Debemos seguir adelante. Es cierto. ¿Pero qué? ¿Alguien quiere preguntarle qué hacer? ¡Qué extraño! El camino termina aquí, en el templo. Tiene que haber un pasaje secreto o algo que conduzca al tesoro. ¿Pasaje secreto? Las cosas del mundo paranormal no son como en tus libros, Shani. No se trata de que presiones el brazo de una estatua y... ¡Sálgan de inmediato! ¡Tengan miedo! ¡Tengan mucho miedo! ¡Sálgan de inmediato! ¡Corremos! ¡Estamos en las garras del hombre casi muerto! ¡No hay vuelta atrás! Esto no tiene sentido. No deja de moverse. Esperen. Algo está pasando. Déjenme intentar. ¡Poder, Pocket! ¡Poder, Pocket! ¡Bien! ¡Ok! ¡Maxi, poder! No sirvió. Estamos todos juntos en esto. Esperen un momento. ¿Esperad? ¿Qué cosa? ¿Que el hombre casi muerto nos coma? No hay tiempo que perder, Shani. Ni un segundo. ¡Lila tiene toda la razón! No creo que él quiera comernos. Eso lo hacen los zombies. Creo que es un fantasma o algo similar a un espíritu. Lo que sea. ¿Debemos irnos ya? ¡Bien, basta! ¡Ahora todos escúchenme! ¡Lo diré solo una vez! La fuerza que experimentamos es un campo magnético. Tiene que haber una fuerza magnética que esté afectando a mi brújula. Y también tendría sentido que esté interfiriendo con los engranajes de metal del medallón. Tenemos que hallar la fuente de esa fuerza para repararlo, crecer y volver a casa. Lo dudo, pero... Creo que Shani tiene razón. Yo también. ¡Síganme! ¡Por aquí! ¡No! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Puli! ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Aquí arriba! ¡Bien alto! ¡Uuuh! ¡Una grúa electromagnética! Shani tenía razón. ¡Resiste, Puli! ¡Vamos a salvarte! ¡No se tarden! ¡No soportaré mucho más! Tenemos que hacer esto. ¡Alguien viene! ¡Lánzate, Puli! ¡Te atraparemos! ¡Ah! Vamos andando. Gracias, Nico. Está bien, lo sé. Lo sé. Debemos ocultarnos. ¡Por aquí! ¡Tengan miedo! Esto es divertido. Estos niños se creyeron todo. Es perfecto. No era el llanto del hombre casi muerto. Era... Quienquiera que sea ese sujeto. Si me guío por el traje de poliéster, ¿es un vendedor de autos o un agente de bienes raíces malintencionado? El plan es genial. Ese bloguero va a esparcir el rumor de que este sitio está encantado y ningún constructor querrá acercarse. ¿Quién compraría una isla encantada? Va a ser toda mía por unos entrabos. De hecho, no sabemos si es mentira o no, ¿cierto? Podría estar encantada. Después de todo, construyeron este parque de diversiones hace 50 años y ni siquiera llegaron a abrirlo al público antes de caer en bancarrota. No lo maldicas. Mi hotel va a ser glorioso. Y voy a ser rico. Y... Como eres mi contratista favorita, tú vas a ser un 10% rica. ¿Por qué de diversiones? Entonces no es templo antiguo después de todo. Tendrías que haber visto lo emocionado que estaba ese chico cuando le di el antiguo mapa del parque que encontramos por ahí. ¡Creyó que era el mapa del tesoro! ¡Mi mechón de chupacabras! ¡Es él! Como sea. Tenemos que quitar todos los escombros para que pueda abrir mi hotel antes que la competencia. Pero ni siquiera ha comprado la isla aún. ¡Eso nunca me detuvo antes! ¡Ahora a trabajar! Tú tenías razón. Disculpa por no haberte escuchado, Shani. No hay problema, Nico. Pero escúchame ahora. Tenemos que quitar el medallón de ese imán y... ¿Por qué no te apresuras? Ya estoy viendo mucho dinero viniendo de este hotel. Y cuanto más rápido trabajes, más deprisa mi dinero imaginario se volverá real. Disculpe, señor She-Man. Luego de años de abandono, esta área es inestable. ¡Debemos ir despacio! ¡Tonterías! ¡Todo está bien! ¡Dinero! ¡Toneladas de dinero! Como usted diga. ¡Dinero! ¡Dinero! Tiene que estar por aquí. ¡Dinero! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Ay, me equivoqué! Muy bien. Es como las bocinas del yate, solo que todo a lo contrario es mucho más complicado. Bien. Ese es el estéreo. Tengo que provocar un cortocircuito en la corriente eléctrica. ¡El medallón! ¡Buen trabajo, Shani! ¡No está funcionando! Si quiero que se haga bien, yo debo hacerlo. A ver, veamos. ¡Sáquenme de aquí! ¡Max sin poder! Sí, está funcionando otra vez. Tenías razón, Shani. Gracias, pero felicítame después. Debemos salir de aquí ahora. ¿Aún tienes ese mapa? ¡Hay otra salida! ¡Síganme! ¡Por aquí, rápido! Hay dos caminos. ¿Hacia dónde vamos, Shani? ¡Hacia la izquierda! ¡Espera! ¡Vámonos! ¡Es un antiguo juego del parque! ¡Entren! Pero, pero... ¡Oh! ¡Está lleno de polvo! ¿En serio? ¿Eso es lo que te preocupa después de todo lo que pasó? Ok, ok. ¿Pero no puedo limpiarlo un poco antes? ¡No! ¡Santos lunares! ¡La luz del sol! ¡La maravillosa luz del sol! ¡Wow! Esto es muy alto. ¡Ay, cielos! ¡Está lleno de espinas, piedras y otras cosas dolorosas! ¡Nicolás, la válvula! ¡Ábrela! ¡Necesitamos agua! ¡No! ¡Funcionó! ¡Hora de deslizarse! ¡Me encanta esta Shani que toma el control de la situación! ¡Eso estuvo cerca! Para que sepan, estoy dispuesta a no quejarme de que mi ropa se haya mojado. Solo por esta vez. ¡Más rápido! ¡Shani! ¡Gracias por sacarnos de ese lugar! ¡Lo sé! ¡Ella de verdad es increíble! ¡Una líder nata! ¡Y mi heroína! ¡Muchas gracias! Llamaré al guardacostas para que los ayude. Cuando lleguemos a Liddleton, no podemos dejar que nos vean. ¡Bien pensado! Aún no puedo creer que le haya dado a mi mechón de chupacabras ese codicioso. No fui muy inteligente. ¿Te refieres a este mechón de chupacabras? Shima lo arrojó en la playa. ¡Shani! ¡Eres la mejor! ¡Chócalo cinco! ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!